Bueno, muy buenas tardes. A nombre del equipo organizador queremos darles la más fraterna bienvenida a todos los que han conectado por las redes para participar en la versión octava del seminario Los Marxismo en el siglo XXI. Como organizadores, antes de partir queremos tomarnos un minuto de esta presentación para exigir el cese de la criminalización de las manifestaciones y la represión al pueblo chileno solo por expresar su descontento con el modelo neoliberal construido por la dictadura y profundizado desde la década de los 90 en adelante. Exigimos entonces juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de todas las violaciones masivas de derechos humanos que han sufrido miles de ciudadanos a lo largo de todo Chile desde el 18 de octubre, cuyas consecuencias en muertes, heridos, mutilados y familias destruidas son las mayores sufridas en Chile durante el siglo XXI. Exigimos juicio y castigo a los responsables del caso de homicidio frustrado de Antonio Araya, el joven de 16 años que este viernes fue empujado y lanzado por carabineros al río Mapocho. También exigimos libertad a todas las presas y los presos políticos del pueblo mapuche y a los más de 400 presos de la rebelión popular, fuera Piñera y su gobierno criminal, fuera Pérez y fuera Rosas. Como vemos, el octavo seminario este 2020 se realiza en un contexto en que se cruzan cuatro grandes procesos sociohistóricos en Chile. Primero, la mayor crisis del bloque que se instala en el poder desde principios de los años 90, el cual condujo a la transición y profundizó el modelo neoliberal instalado con la dictadura cívico-militar. Segundo, la mayor rebelión popular vista en Chile en los últimos 30 años, producto de la acumulación de décadas de malestar que abrió un nuevo ciclo en la historia del país, cuyo desenlace aún sabemos es muy incierto, porque pugnan fuerzas, una desde abajo, que empujan las transformaciones estructurales del país y otras fuerzas por arriba, entre las cúpulas partidistas y de los sectores empresariales, las que quieren sin duda conducir el proceso de reformas que en definitiva no permita mantener los, o sea, permita obviamente mantener los pilares del orden social. Tercero, la conmemoración de los 50 años del triunfo de la unidad popular como un proyecto gestado por las fuerzas populares chilenas durante el siglo XX y del cual sin duda se pueden extraer no solo los errores que llevaron a la derrota, pero sobre todo las enseñanzas de la experiencia en relación a las cuestiones estratégicas y a la naturaleza de ese proyecto histórico de luchas emancipatorias que siguen estando vigentes para encarar los futuros proyectos societarios políticos en Chile y en nuestra América. Y cuarto, una crisis estructural del capitalismo global profundizada por la pandemia que puso al descubierto e incrementó un sinfín de desigualdades, explotaciones, marginaciones y opresiones en los países centrales y periféricos y que genera obviamente el capitalismo a escala mundial. Las más dramáticas consecuencias se expresan en el aumento de la pobreza, el desempleo, pero también en el más del millón de fallecimientos y los más de 35 millones de infectados a nivel mundial, producto de la mercantilización de derechos y la priorización por la economía en vez de la vida de la población. En este escenario, los procesos, en este escenario de procesos sociohistóricos decidimos entonces que el octavo seminario de los marxismo llevara por título el marxismo y los grandes desafíos del presente con el fin de identificar como foco de interés la reflexión en torno a lo político en el espíritu de presentar en el espíritu de la tesis once sobre Feuerbach y por ello los tres ejes temáticos que estructuran las presentaciones de los, las y les invitadas durante esta semana tienen que ver en en primer lugar, por ejemplo, con la actual crisis nacional y mundial del capitalismo, es decir, queremos comprender el carácter estructural de la crisis, sus rasgos, sus contradicciones y también sus manifestaciones coyunturales. En segundo lugar, otro eje tiene que ver con reflexionar acerca de las fortalezas, debilidades y desafíos de la actual rebelión popular, comprendiendo entonces la naturaleza de los sujetos históricos en curso, también sus escenarios, las formas de articulación y acumulación de fuerzas, los horizontes y las perspectivas estratégico programáticas de la rebelión en Chile. Y por último, una reflexión crítica sobre la experiencia histórica de la unidad popular, comprendiendo la relación posible entre marxismo y el diseño estratégico y programático de la unidad popular, además identificando y reflexionando acerca de las enseñanzas estratégicas de esta experiencia y el proyecto histórico emancipador que estaba en curso. Entonces, en el marco de estos ejes temáticos, sin duda queremos agradecer a todas, a todos los invitados chilenos y extranjeros que aceptaron compartir con nosotros sus reflexiones y experiencias durante esta semana. El contexto de pandemia nos ha permitido usar las facilidades de la tecnología, aprender en este camino y poder, sin duda, poder contar con destacados invitados, por ejemplo, agradecemos en realidad a los compañeros que nos quieren acompañar en esta semana, a Marcelo Musto, a Claudio Katz, a Xavier Arrizábalo, al profesor Osvaldo Fernández, a Dori González, Mabel Zúñiga, Marcelo Carcañolo, Viviana Bravo, a Orlando Caputo, Rafael Agassino, Jorge Gonzalo Arena, Frango Dichó, Luis Messina, entre tantos otros. Para finalizar, entonces, no puedo dejar de reconocer el trabajo comprometido de los y las compañeras que han permitido levantar este año el seminario en un contexto muy difícil y en un formato inédito para todos nosotros. Y en ese sentido, a nivel de las instituciones y organizaciones que participan de la organización agradecemos a la Fundación Sol, al Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a Claxo, a través de dos de sus grupos de estudio, el grupo de estudio Herencias y Perspectivas del Marxismo y Crisis y Economía Mundial. También agradecer a la Fundación CREA, al Departamento de Filosofía de la Universidad de Playa Ancha, al Centro de Estudios Interdisciplinarios en Teoría Social y Subjetividad de la Universidad de Valparaíso, quien ha prestado la plataforma para transmitir en este momento. Y también agradecer al Centro de Estudios Hegeliano y a la Universidad Central. Entonces, para terminar, queremos, esperamos en realidad, que estas jornadas permitan entregar elementos que den cuenta de la complejidad de la sociedad capitalista y sus crisis, como su red de relaciones de explotación, marginación, dominación y opresiones, y al mismo tiempo, reposicionar la dimensión política del marxismo en relación a los procesos sociales en curso en Chile. Procesos bajo fuerzas sociales que sean capaces de impulsar y construir nuevas relaciones sociales que hagan posible lo hasta ahora imposible. O como diría Rosa Luxemburgo, que haga posible un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Les dejo entonces con Andrea Sato, quien va a presentar la conferencia central del día de hoy. Muchas gracias. Hola, buenas tardes compañeros, compañeras, a quienes nos están observando, mirando por las distintas plataformas. Soy Andrea Sato, investigadora de Fundación Sol. Como lo mencionaba Paula, esta semana vamos a estar dialogando principalmente, no solo de la vigencia de los marxismos, sino que también los debates y las reflexiones que necesitamos para este momento de coyuntura histórica, de crisis sistémica, del proyecto de acumulación capitalista, y principalmente cuáles van a ser las estrategias y las tácticas desde los movimientos sociales antisistémicos para enfrentarnos en este nuevo proceso de crisis. Para estas reflexiones y más, tenemos de invitado a Marcello Musto. Marcello Musto es académico de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Es profesor asociado de la Cátedra de Teoría Sociológica. Marcello Musto ha publicado variados libros y distintas publicaciones. Esta semana publicó muy interesante en el jacobino italiano acerca de la primera internacional, su vigencia y la importancia de releerla en estos tiempos. Dentro de sus libros más contemporáneos, y uno de los que vamos a dialogar y reflexionar y comentar hoy día, está El último viaje del moro, que está publicado por Editorial Siglo XXI, y además, dentro de las últimas obras publicadas por Marcello, está Karl Marx, Biografía Intelectual y Política entre 1857 y 1883. Bueno, todo lo que es la producción académica e intelectual de Marcello lo pueden encontrar en su página personal, marcelomusto.org, se los podemos dejar ahí para que puedan entrar y estar actualizado también de los propios debates que está levantando Marcello. Esta mesa, para quienes nos están acompañando, saludamos ya a las casi 100 personas que están conectados en estas cosas de marxismo, el octavo seminario de los marxismos en el siglo XXI, que como lo comentaba Paula, lo interesante es que podamos leer el marxismo y los grandes desafíos desde el presente y desde esta crisis. Es por eso que hemos invitado a Marcello a dialogar a partir de su última publicación con la ponencia que se llama Sociedades Precapitalistas y Países No Europeos, las investigaciones del último Marx. Que es lo interesante que queremos dialogar en este espacio, principalmente es poder repensar a Marx en sus distintas épocas, pero principalmente desde estos territorios, desde estas geografías periféricas, desde estos espacios colonizados y que también tienen impactos diferentes a las crisis sistémicas que hoy día vive el capital, y en ese sentido nos parece interesante y fundamental rescatar lo que es este último libro de Marcello Musto, que es el último viaje del Moro, y eso, Marcello, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación, muchas gracias por animarte a dialogar con nosotros, nosotras, en este escenario tan complejo que está haciendo Chile. Gracias, gracias a ti, Andrea, gracias a Paula, es un placer estar con ustedes, estoy muy contento que el seminario llegó a su octava sesión, me acuerdo de cuando nació, hace ocho años, y es un placer estar con muchas queridas compañeras y compañeros como ustedes. Estoy listo, podemos empezar cuando quieras. Ya, Marcello, vamos a estructurar este conversatorio a partir de distintas preguntas a reflexionar, también vamos a estar recogiendo sus dudas, preguntas, reflexiones, para también hacerle llegar algunas preguntas a Marcello, que en función del tiempo también podamos contestar. En ese sentido, Marcello, y a partir de lo que es el desarrollo de tu último libro, para ti, y lo que has desarrollado, ¿quién era el último Marx y qué tenía de diferente con los otros Marx que conocíamos? Como entender cuál está este tránsito histórico también que vive Marx. Bueno, el último Marx es el Marx que es menos conocido, yo pienso. El Marx que ha sido el objeto del menor número de investigaciones en la historia del marxismo, en los estudios sobre Marx, y voy a intentar un poco de colocar esta cuestión, de explicarla filológicamente un poco también, antes que vamos en las temáticas que nos interesan y que tú ya presentabas antes, en particular el tema que me interesaba mucho y me gustaba mucho, como lo introdujiste, de la mirada de Marx sobre las geografías periféricas, me parece que dijiste hace pocos minutos. Antes de explicar quién era el último Marx, voy a intentar comentar quién eran los Marx que conocemos más, que conocemos más, que hemos conocido más en el siglo XX y también en las primeras dos décadas del siglo XXI. Bueno, el así llamado joven Marx, que también fue tan de suceso en los últimos años, después de la película El joven Karl Marx de Raúl Peck, era un joven autor que viajaba mucho, que hacía actividad política, que fue exiliado en Alemania, en Francia, en Bélgica, que era migrante también, y que al final de esta década, en 1849, tuve que ir a Londres, en Inglaterra, que era el único espacio en Europa donde podía estar, podía hacer sus investigaciones. Era un Marx que era muy interesado en la política y en 1848 también participó, no como Engels que participó directamente, sino participó con su apoyo, con sus artículos, siendo el director de un diario, la nueva Gasseta Renana, participó a la Revolución del 48, 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 la Revolución del 48. El Marx de los años 50 es un Marx diferente, es un Marx completamente aislado, casi completamente aislado, que tiene pocos contactos con el mundo exterior, que tiene pocos compañeros, es un Marx que vive en la contrarrevolución, y un Marx que empieza a producir su crítica de economía política solamente cuando la crisis llega, la crisis del 1857, que fue tan similar a la crisis del 2008, y las dos empezaron en Nueva York. Es un Marx que publicaba, claramente, pero eran artículos del periódico con el New York Times. En los años 60, muy rápidamente, tenemos un Marx que era extremadamente comprometido con la Primera Internacional, entre el 64 y el 72, tenemos un Marx que es el principal animador de esta organización, que era la primera, como se dice alguna vez, la Primera Internacional, y después, y esta es la cosa interesante a la cual quería llegar, cuando termina la Internacional en 1872, tenemos una década que por mucho tiempo ha sido considerada una década de silencio, o casi de silencio de Marx. Por mucho tiempo, lo voy a aclarar después esto, porque estoy diciendo mucho tiempo. Y se ha pensado, por casi cien años, que en esta década, entre el 72, que es la fin de la Internacional, y el 83, que es el año de la muerte de Marx, mi último libro, El último viaje del moro, es una biografía de los últimos tres años de Marx, entre el 81 y el 83. Se ha pensado que esto era un Marx muy débil, que era un Marx que tenía problemas de salud, claramente esta era la verdad, que era un Marx que había escrito solo uno o dos artículos, pero nada más de esto. Mi investigación es una investigación que se ha concentrado sobre este último periodo de Marx, por dos razones. La primera es para mostrar que no era así, que Marx no había muerto en el 72, sino que completó, que organizó una década de nuevas investigaciones, y que estas investigaciones de este periodo, son investigaciones en las cuales Marx se concentró también sobre nuevas cuestiones, sobre nuevas áreas geográficas, sobre nuevos jefes teóricos, que no había hecho antes. Vuelvo sobre esto después, claramente. Y la otra cuestión que me interesa aún más es que, en mi opinión, este último Marx es también el Marx que nos interesa más a nosotras y a nosotros hoy. O sea, es el Marx que trata de cuestiones políticas o de cuestiones teóricas que son mucho más cerca a nuestra sociedad, de las cuestiones también interesantes, de muchas cuestiones también interesantes, de las cuales Marx se ocupó cuando era más joven, cuando estaba en sus 20 años, 30, 40, etc. Y vuelvo sobre esto también. Necesitaría, si puedo, Andrea, dos minutos más para comentar algo a las personas que nos están escuchando, que no son expertas de Marx. Cuando hablamos de Marx y cuando hablamos de las cartas que tenemos de Marx, de los textos que podemos leer de Marx, yo generalmente hago una distinción entre cinco tipologías. La primera tipología de escritos que tenemos son los textos que Marx publicó en su vida, que generalmente nosotros pensamos que son muchísimos, que pocos no eran, que pero eran limitados si se hace la comparación con los tantos proyectos teóricos que Marx tenía en su vida. Si miramos a los textos publicados por Marx, completados por Marx, y también a los textos que recibieron un suceso cuando Marx era vivo, vamos a ver que el número es muy pequeño. Tenemos el manifiesto del Partido Comunista en el 48, tenemos el escrito sobre la guerra civil en Francia en el 71, que es el texto que va a dar una celebridad a Marx por primera vez, y tenemos el Capital, el libro primero que Marx publicó en el 1867. De verdad también hay que analizar aquí cuáles son las cuestiones definitivas que Marx no cambió en estos libros que él publicó. Nosotros sabemos que el manifiesto del 48 fue llamado por Inglés y por Marx como un documento histórico, que no es lo que muchos marxistas, comunistas, militantes han hecho varias veces, cuando abrieron el manifiesto buscando soluciones, como esta fue la última palabra de Marx. Y también el primero libro del Capital era un texto que Marx quería cambiar mucho y que ya cambió cuando se hizo la segunda edición alemana, cuando se hizo la traducción francesa, y Marx hizo varios cambios y después la edición de Engels. Traducir el Capital es muy complicado. La segunda categoría, que es la categoría tal vez más grande que tenemos, como cuantidad algunas veces por lo menos, es la categoría de todo lo que Marx dejó inacabado. Lo que él dejó inacabado porque nunca quería publicarlo, como por ejemplo los manuscritos económicos filosóficos del 44, o los Grundrisse del 57-58, o varios textos que él quería publicar y no fue capaz de publicar. la ideología alemana de 45-46, los libros Segundos y Terceros del Capital, para no hablar de cuestiones más complicadas como la crítica del programa de Gota, que se coloca también en esta década, fue publicada o escrita en 1875. Es una cantidad muy grande y es importante entender los límites de Marx en algunos de estos textos, porque si no era así, Marx lo había publicado y no había dejado tantos problemas a Engels y a los muchos editores de Marx en las décadas pasadas. Aún seguimos publicando libros manuscritos de Marx, porque como ustedes saben, la segunda mega, la nueva edición histórico-crítica alemana, aún está produciendo muchos materiales. La tercera categoría es la categoría del periodismo. Andrea, permíteme dos minutos más, porque esto es como una introducción y después solamente nos concentramos sobre el último Marx. El periodismo, Marx fue periodista por 20 años, entre 51 y 62 fue periodista del diario más importante de los Estados Unidos, el New York Tribune, él era uno de los dos correspondientes de Europa. Y también hay la cuestión de entender cuántos de estos textos son textos definitivos de Marx o cuántos de estos textos son también textos que a Marx le necesitaban para escribir lo más rápidamente posible y comprar las papas, los cartófeles para las hijas, para la familia, para poder comer a la fin de la semana, como muchas personas hacen cuando hay que hacer trabajos pagados para dar la prioridad a la investigación del capital. Hay también un enorme llegado de cartas que Marx escribió, muchísimas. En estas cartas hay muchas ideas políticas porque las cartas eran también utilizadas para formar una nueva generación de militantes, sobre todo en otros países, no solo en Alemania. Y por fin hay las notas y los cuadernos de estudios, más de 200, miles y miles de páginas que Marx escribía para sí mismo y esos son los materiales que él tenía que utilizar, que él utilizaba cuando iba a escribir sus libros. Ahora, muchos de estos materiales no se conocían ante los años 60, 70 del siglo pasado, pero en las últimas décadas, nosotros cuando nos acostamos a las obras completas de Marx no tenemos este vacío entre 72 y 83, sino tenemos muchísimos materiales que no son materiales publicados por Marx, sino son cartas, esposos, notas de estudios que muestran, y aquí va una cuestión que me gustaría discutir contigo, con las compañeras que nos están escuchando, y que muestran no solo las soluciones de Marx, sino también las preguntas que Marx se ponía. Y me interesa mucho esta cosa de leer a Marx para ayudarnos a hacer las preguntas justas, las preguntas mejores, y no solamente mirar a Marx como el dios del marxismo-leninismo que puede darnos todas las soluciones a las preguntas que tenemos. Bueno, ¿y cuál es el Marx último o ultimísimo que se ve? Es un Marx que se pone muchas preguntas, es un Marx que prefiere seguir estudiando y prefiere ampliar sus investigaciones, voy a decir después cómo, y no publicar lo que él ya tenía listo. Y me parece esto también un ejemplo importante para nosotros como estudiosos, como militantes. Marx el pensador de la crítica, Marx el pensador de la duda. Y también un Marx débil personalmente, un Marx muy débil con muchos problemas de salud, después de la muerte de su esposa, de su primera hija, también con mucha soledad. Pero hay un Marx también que es irónico, que es divertido leer y que no se va a colocar en esta imagen que algunas veces tenemos de los clásicos del pensamiento filosófico político, como estatuas, como personas que no son humanas. Por esta razón, a mí me parece interesante remirar nuevamente a la historia de los estudios de Marx y entender si y cómo es necesario estudiar más el último Marx y cómo es también importante cambiar la idea que estos otros Marx que he mencionado antes no solo no tienen un correspectivo en las últimas décadas de Marx, sino fueron los Marx más conocidos, los Marx más importantes. Gracias, Marcello. Sin lugar a dudas, también estamos en este proceso de conocer las distintas etapas, preguntas, reflexiones de Marx a la luz de sus propias vivencias y su propio contexto. En ese sentido, y profundizando en lo que mencionabas al finalizar la primera pregunta, ¿cuáles fueron las investigaciones del último Marx? Y principalmente, ¿por qué hoy día cobran tanta relevancia? En un sentido de que también las investigaciones de Marx habían sido catalogadas y lo siguen siendo de economicistas y bastante centradas en un aspecto del desarrollo teórico de Marx, más no toman en cuenta todo lo que fue sus distintas etapas y principalmente esta a la que estamos revisando, que es su último periodo, en donde también se preocupa no solo de, bueno, también como reza el título de esta exposición, de los países no europeos, que también están pasando con las sociedades precapitalistas y los países no europeos, y en ese sentido, ¿cómo podemos leer a Marx en estas últimas investigaciones y cuál es la relevancia que hoy día significa? Gracias. Como antes, permítame hablar uno o dos minutos sobre este antagonismo entre el joven Marx y el último Marx, que es un tema muy famoso y recorrido, muy conocido y recorrido para los estudiosos de Marx que nos están escuchando, y que es la contraposición entre el Marx joven, sobre todo en 1844, el Marx más filosófico, el Marx de los manuscritos, el Marx que encuentra por primera vez la economía política de Smith y Ricardo y que la hace dialogar con la fenomenología del espíritu de Hegel. Y cómo esto fue antagonizado con el último Marx, y de verdad que este último Marx no era de verdad el último Marx, sino era el Marx del capital, que es un Marx del 1867. ¿Cómo voy a aprochar este tema? Intentaré hacerlo así. Haciendo muchos estudios sobre la difusión de los textos de Marx en el siglo XX, y no solo, y aún también, he visto que el texto más leído de Marx en los departamentos de filosofía, la Universidad de filosofía, fueron los manuscritos del 44. O el texto de política, que aún hoy es muy conocido, mucho más utilizado en los departamentos de ciencia política, es sobre la cuestión judía, que fue una respuesta que Marx escribió a un artículo de Bauer, de Bruno Bauer, que fue publicado en el 44. Marx nació en el 18, en el 1818. En el 44 es un investigador muy brillante, pero es una persona que aún está empezando la gran trayectoria de su vida, de su investigación. Y no solamente teórica, sino también política. Marx tiene pocas responsabilidades y experiencias políticas. Para mí la experiencia política es muy relevante en Marx, en el cambio, en la maturación de sus ideas. Y el texto que se lee más de Marx en los departamentos de sociología, algunas veces son estas páginas de la biología alemana sobre la división del trabajo. O sea, estoy hablando de textos que son textos muy insignificantes si se comparan con la análisis de Marx del capitalismo, que es un análisis que en los años entre los Grundrisse 57 y 58 y la segunda, en la primera internacional, en la fin de la primera internacional, en estos 15 años hay un nivel de elaboración, de maturación teórica que no puede ser comparado con este tema del último Marx, que pero sigue siendo leído Marx, o que ha sido considerado desde un filón interpretativo del marxismo como el Marx más relevante. ¿Y por qué? Porque era un Marx diferente desde el economicismo de la Unión Soviética y se había dejado en las manos de la Unión Soviética el capital y todo el aparato interpretativo de la economía política de Marx. Esto era errado. Al mismo tiempo era errada la interpretación dogmática de los partidos comunistas del oeste europeo o la interpretación de Althusser que decían el joven Marx no es marxista. Ustedes se acuerderán de lo que conocen esta polémica. Pero al mismo tiempo la tercera escuela que dice que hay continuidad entre el joven Marx y el último Marx hay que clarificar que esta continuidad tiene muchos cambios y un profundizar diferente en las cuestiones estudiadas por Marx. Ahora, nosotros no podemos hablar de todo esto hoy. Yo solo me voy a concentrar en este último periodo, en las últimas investigaciones, que fueron investigaciones muchas veces también abandonadas, marginalizadas desde los estudiosos, los activistas, pensadores, que tenían más interés por el último marx. ¿Cuáles eran estos temas? Antes de todo, yo me voy a concentrar sobre uno o dos temas por el tiempo que tenemos y que está pasando muy rápidamente como cada vez que se habla de Marx y de su obra. Las cuestiones que quería comentar es una cuestión de Marx que se pone en un escenario más global. O sea, Marx quiere analizar, continuar su análisis del capital para publicar el libro segundo y para modificar las partes del libro primero que ya no le daban satisfacción, no centrarse sobre todo en Inglaterra y en Europa, sino también extender a otros países, en particular Estados Unidos y Rusia. Un punto de clarificación muy importante para todo lo que nos están escuchando. No que Marx antes solo le interesaba a Europa o solo le interesaba a Inglaterra. Marx está estudiando el capitalismo, claramente tiene que empezar desde este punto y también tiene estatísticas, estudios, documentos como los famosos libros blue, no sé cómo se habla esto en español, los libros azules, me parece, se dice en español, que son todos los documentos, las relaciones de los inspectores de fábrica que existen en Inglaterra y que para Marx son esenciales, ¿no? Y que nosotros hoy miramos cuando somos investigadores, como lo haces tú, Andreas, para mirar cuál es el método, cuál es la metodología de investigación, cómo se utilizan estas cuentas. Bueno, Marx en esta fase de su vida, cuando podía seguir y concentrarse sobre el libro segundo, él toma la decisión, que fue una decisión biográficamente dramática por Engels, por su esposa Jenny, de estudiar el ruso. Y dice, ¿por qué Marx se va a meter ahora a estudiar el ruso? ¿Y por qué no se concentra en la publicación del segundo libro? Por esta razón, porque Marx quería entender el modo de producción capitalista, las leyes, cómo se desarrolla globalmente, y para hacer esto no podía ignorar las transformaciones y los cambios de estas dos sociedades, la rusa, después del 61 con la fin de la servidud, y los Estados Unidos con todos los cambios que seguían la guerra civil del 61-65 al fin de la esclavitud. O sea, Marx extiende su mirada, que es siempre más global, y en esta mirada global, Marx le pone también un aspecto muy relevante al sur, y a la presencia colonial en el sur, y a cómo ésta cambia las organizaciones económicas de estas sociedades, y cómo las poblaciones responden a esta cuestión colonial. Vuelvo sobre esto en un minuto. Quiero hablar que esto le pasa a Marx al mismo tiempo que él está haciendo estudios de antropología, de etnología, estudios sobre la sociedad antiguas, que son importantes por Marx porque él tiene otra vez la necesidad, como al final de los años 50, ahora en la segunda parte de los años 70, tiene la necesidad de volver a la historia. Y de confrontar la historia con su teoría, y ver si la historia responde o por qué responde en formas diferentes, etc. Es muy interesante, y hay notas de lectura de Marx sobre esto, que son muy fascinantes, llenas de fascino. Lo que me interesa ahora es esta cuestión, que me parece de los que Paula antes y tú después hablaban, es una cuestión que es interesante para los que están escuchando, y siempre ha sido un punto de controversia de los marxistas en América Latina. O sea, la cuestión del eurocentrismo, el eurocentrismo de Marx, la cuestión de la mirada periférica. Y en particular, Marx está interesado en la cuestión de la propiedad de la tierra en los países colonizados. Y Marx hizo un estudio, sobre todo utilizando un texto de Kowalewski, que era un autor ruso que a él le gustaba mucho, que también Marx conoció personalmente, que fue después un amigo de Marx. Y en este estudio de Kowalewski, Marx está estudiando cuáles fueron las consecuencias de la invasión de los españoles en las Américas, en México, en las sociedades precolombinas. Y Marx habla claramente de terribles consecuencias del imperio colonial. Marx habla, que voy a hacer una cita, porque si hago la cita lo hago más rápido, y veo que el tiempo está pasando. Después de haber saqueado el oro que encontraron allí, los españoles condenaron a los indios a trabajar en las minas. Marx estudió también a la presencia colonial francés en Angélia, y Marx habla que el traspaso de la propiedad de la tierra de las manos de los nativos a los colonizadores, esto es lo que pasó, y los franceses tenían el objetivo que era siempre el mismo, la destrucción de su propiedad colectiva indígena y su transformación en un objetivo de libre compra y venta, y por este medio se pretende facilitar su paso a manos de los colonizadores franceses. Y por fin la cuestión de la India, que se ha siempre leído con la posición de Marx, de su artículo de 1853, muy cortito, muy chiquito, en la New York Tribune, y que de verdad Marx escribió claramente en estas notas de lectura, estoy siempre leyendo de las notas de lectura de Marx, de la quinta categoría de la que hablaba antes, o algunas veces hay traza de estas cuestiones, como por ejemplo, hay vuelas, disculpame, mi español es pésimo, no lo hablaba hace bastante, hay vuelas de esto también en la correspondencia de Marx, como por ejemplo en una carta a los rusos, donde Marx dice, mira, la presencia colonial, la presencia de los ingleses y indios, lo único que los británicos lograron, estoy leyendo desde los cuadernos de Marx, fue arruinar la agricultura nativa y duplicar la cantidad de hambrunas y su gravedad. O sea, Marx está claramente tomando una vez más en su vida una posición que no solamente y no claramente para todas las que conoces a Marx anticolonial, sino que también no eurocéntrica, en el sentido que Marx nunca dijo que las cuestiones que existen en Europa tienen que pasar en la misma forma fuera de Europa, que no tiene que ser el mismo camino que Europa en los países periféricos, lo que hablabas tú como la geografía periférica. Marx comentó que este tipo de individualización de la tierra no solo había asegurado a los invasores altísimo márgenes económicos, sino que además había cumplido una meta política que era la destrucción de los cimientos colectivos de esta sociedad. O sea, yo digo que Marx se rehusaba creer que tanto la sociedad india como la sociedad argelina estaban destinada a seguir el mismo camino de Europa. Es una cuestión, la podemos comentar después si hay otras preguntas, que me parece fundamental. Pero al mismo tiempo no tenemos que pensar que Marx cambió completamente su mirada sobre el comunismo y el socialismo. El comunismo y el socialismo de Marx no tienen nada que ver con la sociedad indígena preindustrial y precapitalista. Y de verdad, este es un tema que fue muy debatido. Si quieres podemos volver después sobre esto, sobre esta cuestión. El otro tema que me gustaría hablar es el encuentro de Marx, que no es solo un encuentro teórico. Yo siempre quiero insistir sobre esto, sino también un encuentro político. O sea, cómo responden los militantes, los activistas, las organizaciones políticas en diferentes lugares, en diferentes condiciones socioeconómicas a Marx, más que los primeros partidos marxistas, que eran muy dogmáticos, que eran muy economicistas y que decían sí, diferentemente de Marx, que las categorías económicas tenían que desarrollarse de la misma forma que se había desarrollado en Europa en todas las partes del mundo. Marx no estaba de acuerdo con ellos. Marx miró a un grupo y más en general a las militancias de los populistas rusos. El tema populista es un tema que nos puede dar mucho dolor de cabeza hoy, pero no tiene nada que ver el populismo hoy con lo que significaba antes. Los populistas rusos significan, al tiempo de Marx, grupos que tienen como posición un anticapitalismo de izquierda. Así los definiría. Bueno, y en esto Marx, que tiene interés después la abolición de la servidumbre de la Gleba, y que mira ahora a Rusia en una forma distinta, que no mira a Rusia como lo miraba antes, que era como un peligro, un defensor de los conservadores en Europa. Bueno, ahora que Rusia es mirada con la posibilidad, que no es garantizada, pero la posibilidad de ser un lugar donde también puede empezar un proceso revolucionario, Marx estudió la obra de Czernyshevsky, que era un escritor, un filósofo ruso muy importante y que fue fundamental por la análisis de Marx, porque en su texto que se llamaba La crítica de los prejuicios filosóficos contra la propiedad común de la tierra, él se había preguntado si un fenómeno social cualquiera, estoy leyendo de Czernyshevsky ahora, necesariamente tiene que atravesar todos los momentos lógicos en la vida real de todas las sociedades. Estas son las cuestiones que se ponen, no es que Marx inventó todas las cuestiones, Marx lee, es un observador político y un lector muy atento, y entiende cómo estas cuestiones son fundamentales. Y Czernyshevsky había escrito algo que después Marx hizo como suyo, como su elaboración. La pregunta, la manera de contestar esta pregunta de Czernyshevsky fue la siguiente. Bajo la influencia de los gran desarrollos que ha alcanzado determinado fenómeno de la vida social entre los pueblos más avanzados, Europa, el mismo fenómeno puede desarrollarse a gran velocidad en otros pueblos y avanzar directamente desde un estadio inferior a un estadio superior saltándose los momentos intermedios. Es una cuestión fundamental esto, porque también es una cuestión que va a romper esta rigidez, este proceso tan rígido de entender no solamente la economía, sino la historia. A Marx le gustaba, pienso, porque la mencionó una vez, también esta imagen de... No sé si se la mencionó, pero seguramente leyó esto. La imagen de Czernyshevsky que paragonaba la historia como hacer una abuela. Y las abuelas algunas veces tienen más paciencia, más cuidados, parece solamente que tienen más amor para los nietos que para los hijos. Y Czernyshevsky dice, bueno, la historia sí, tal vez le ha dado muchos problemas a los hijos, en este caso, este proceso de desarrollo del capitalismo, y puede ser que los nietos llegan a conseguir estas posibilidades sin pasar por las mismas etapas, por los mismos problemas de los que tenían que enfrentar el capitalismo de esta forma. Se ve así, para completar, en 30 segundos más, como Marx está ampliando la mirada, y cuando está ampliando la mirada se preocupa de regiones diferentes, y se preocupa no solamente de estudiar estos textos, sino de proteger una interpretación correcta, como por ejemplo cuando Marx le explica a Czernyshevsky, mira, la India es un país donde no se puede interpretar con las categorías del feudalismo europeo, son dos cosas distintas, mira como con mucho cuidado Marx va a corregir Czernyshevsky sobre esto, y sino también preocuparse de las cuestiones de los militantes, o sea, de cómo pueden diferentes partidos o movimientos sociales responder en lugares y en formas diferentes a fenómenos sociales que son diferentes. Gracias, Marcello. Sin duda es importante poder también mirar cuáles eran las propias preguntas, reflexiones y contradicciones que podíamos encontrar en las distintas obras y las distintas interpretaciones que hay de Marx hoy día. Bueno, agradecemos a las más de 180 personas que nos están acompañando en distintas plataformas, este seminario y todas las jornadas de los marxismos van a quedar grabadas y van a ser subidas posteriormente a YouTube para quien quiera consultarlas posteriormente. El tiempo siempre es escaso cuando hablamos de Marx, más cuando hablamos de los distintos Marx. En ese sentido, y ya para terminar la exposición y dar paso a las preguntas de las personas que nos están acompañando, les recordamos también que estamos recibiendo sus dudas, preguntas, para hacerlas al final de esta exposición. Por último, pensar en algo más polémico. Por lo general, al último Marx siempre se le vincula y se le recuerda a partir de su debate con Vera Zasulich en torno a esto y a este debate. ¿Cuál era la posición de Marx con respecto al propio desarrollo del capitalismo? Aquí llegamos a la cuestión de la Zasulich, que sí, de verdad, la cuestión más conocida del último Marx. Tal vez la única cuestión importante en los textos y la biografía de Marx que se han publicado, que son lamentablemente la gran mayoría que se han publicado, sí poner la necesaria atención a la elaboración de estas últimas décadas de Marx. No obstante, en las últimas décadas se han publicado en la mega, y no solo en la mega, también en otras ediciones y en otros idiomas, por ejemplo, los cuadernos de antropología, de etnografía publicada por Crader en inglés, se ha publicado mucho más. La cuestión de Vera Zasulich es muy relevante porque no es una pregunta teórica, sino también es una pregunta política. Esta pregunta política llega al mismo tiempo que Marx está haciendo estudios teóricos que tienen relevancia con este asunto político. La pregunta es muy fácil. La Zasulich le pide a Marx. Antes de todo, Marx era mucho más conocido en Rusia que en Inglaterra en este periodo, porque el capital había sido traducido solo en dos idiomas, en francés y en ruso. Y los russos escriben a Marx y le piden, si nosotros tenemos que esperar el desarrollo del capitalismo. Y mira aquí cómo se conecta con el discurso de de Chernyshevsky que hemos hecho antes. O sea, si tenemos que esperar que la historia sigue el mismo camino, con los mismos tiempos, y que desde esta forma feudal, donde aún existía la servidumbre de la Gleba en 1861, ahora tenemos que esperar que el capitalismo se desarrolle y después quién sabe cuántas décadas se puede empezar a organizar un socialismo que es siempre considerado como un socialismo proletario, industrial. Bueno, si esta es la cuestión, la Zasulich dice, bueno, nosotros podemos dedicarnos a hacer algo, a escribir poesías, a pintar cosas, él no dice esto, lo estoy diciendo yo, pero la cuestión es clara. Si no es así, nosotros podemos organizar una respuesta política que tiene que ser diferente y podemos hacerla ahora. Pero todos los marxistas están diciendo, Marx dijo así, Marx dijo así. Esta también fue una polemica de 1877 con una reseña muy importante de un otro autor russo, sobre el libro, el libro primero del capital publicado en russo. La cuestión de la Zasulich es una cuestión relativa a una temática muy específica que es la obsina. La obsina es la común rural rusa. O sea, aquí volvemos a lo que estaba discutiendo antes con India, con Argelia y con México. La sociedad rusa era organizada alrededor de la producción agrícola y aún no industrial, claramente, y esta producción agrícola era organizada alrededor de una propiedad colectiva que existía en estas comunes rurales. Ahora, la cuestión era, la obsina tiene que ser inevitablemente destinada a seguir el camino de otras comunes rurales que existían antes de Europa, antes de las enclosas, antes del desarrollo industrial, o es posible que ésta sea utilizada como una forma de producción socialista. Los campesinos podrían, voy leyendo aquí, incorporar las adquisiciones positivas logradas por el sistema capitalista sin pasar por sus forcas caudinas. Esta es la respuesta de Marx. Tengo poco tiempo y tengo que leer dos minutos más. La respuesta de Marx es que es posible utilizar formas de comunidad para crear una otra forma de comunidad. Y como decía antes, esto es posible hacerlo sin pasar necesariamente por el capitalismo, pero clarificámoslo una vez más, no porque Marx es un fan del modo de producción primitivo, sino que este posible desarrollo se acompaña, es posible, yo diría, en una fase después que el capitalismo ha desarrollado algunos elementos fundamentales. La producción es ahora colectiva y cooperativa en una forma diferente, puede ser colectiva y cooperativa en una forma diferente a la forma de la obsina rusa, a la forma que es muy patriarcal, donde no hay libertad para las mujeres que trabajan, una forma que es muy aislada porque estas comunas no se relacionan como habían tenido que hacer los soviets, o en la idea del comunismo, sino que es una producción que llegaba, se quedaba como era, con una fuerte, fuerte forma del Estado ruso, del aparato burocrático ruso. Marx no tiene nada que ver con esto, el socialismo de Marx no tiene nada que ver con esto, es muy diferente de este socialismo que autores rusos como Ertzen o como otros hablaban que Rusia era el lugar perfecto por el comunismo porque ya estaba esta forma. Esta forma tiene que mudarse y es fundamental una dimensión de libertad del individuo, de libertad de la mujer, de producción colectiva, también cosmopolita, podemos hablar sobre esto, y la contemporaneidad de la comuna agrícola rusa con el capitalismo en Europa, había ofrecido a la común rusa, Marx dice, todos los medios indispensables para el trabajo colectivo. O sea, aquí estamos en presencia de un Marx que rompe con esta concepción economicista, la misma concepción economicista que está naciendo en estos años, y que complécanos, va a ser tan importante por el marxismo ruso y después por el marxismo mundial, y es un Marx que también, y termino con esto, mira mucho a la voluntad política, a la coincidencia favorable de los tiempos históricos, de las diferentes posibilidades que los tiempos históricos podrían constituir para que las cosas tomen una dirección o tomen una otra. Y esto me permite devolver y determinar con esto al tema que he mencionado inicialmente, el tema de ponerse las preguntas justas, y de hacerlo en una forma no dogmática, en una forma abierta. Me parece que Marx, en particular este Marx de las últimas décadas de su vida, este que ahora llamamos el último Marx, nos ayuda mucho con estos, y es importante para nosotras y para nosotros, ambos como investigadores, para entender lo que pasa en nuestra sociedad, y también como militantes, para intentar de hacer en las mejores formas posibles lo que es necesario. Gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, volver a agradecer la presencia virtual de, ya llevamos más de 190 personas conectadas, de distintas partes del mundo, hay personas de Brasil, Italia, Uruguay, bueno, de distintas partes de Chile también, Australia, Venezuela, que nos están escuchando hoy día. Algunas cosas, estas conexiones también a veces traen cosas bien positivas. En ese sentido, Marcelo, recibimos varias preguntas de las personas que hoy día están escuchándonos, y reflexionando a partir de tu víctima publicación, y hay una pregunta de Patricia González que dice lo siguiente. A partir de los últimos textos, notas y correspondencias, ¿qué se puede decir de la preliminar opinión sobre Simón Bolívar y el proceso latinoamericano? ¿Se explica, como lo indicó José Aricó, por la distancia de Marx, con la concepción hegeliana de la configuración del Estado y de la sociedad civil? Si quieres, Marcelo, vamos una a una, y luego te puedo nombrar un par de preguntas más, y las podemos sumar todas. También, Marcelo, tiene una pregunta con respecto a si no podría matizarse la afirmación de que el viejo Marx fue suficientemente atendido a partir de un descentramiento del marxismo. Por ejemplo, los mismos trabajos de Aricó, Dussel y García Linera entre la década del 70 y del 80. Y, por último, podemos, bueno, igual pedimos las disculpas pertinentes porque es posible que no podamos contestar todas las preguntas que están hoy día mandándonos, pero vamos a tratar de contestar algunas claves para que las otras también puedan ser contestadas. Y, por último, para hacer este pack de tres preguntas, si podrías profundizar sobre los estudios del viejo Marx sobre lo que actualmente podríamos inscribir bajo el rótulo de los límites externos de la dinámica metabólica capitalista. Me refiero, en particular, a los estudios sobre cuestiones ligadas a las transformaciones irreversibles que la dinámica capitalista lleva a cabo sobre la naturaleza. Entonces, ahí tenemos las tres preguntas. La primera, el proceso latinoamericano y la figura de Simón Bolívar. Después vemos cómo lo podemos ver a partir de las críticas del viejo Marx a partir del descentramiento del marxismo. Y, por último, todo lo que es los límites de las transformaciones capitalistas sobre la naturaleza. Marcelo. Gracias, Andrea. Voy a ser muy rápido, así que permitimos a otros de interagir. Y después también, si las personas quieren, me pueden contactar con Twitter o con email. Y yo también puedo enviar documentos, textos, porque son cuestiones muy difíciles. En este caso, estamos muy... Bueno, tú fuiste muy buena en conectar las primeras dos cuestiones. Y esto me permitirá de hacer aún más rápido, porque claramente estamos hablando del texto de Marx y hablamos sobre Simón Bolívar y hablamos de esta cuestión del descentramiento del marxismo. He tomado dos notas, pero tú hablabas muy, muy rápidamente. Bueno, el texto de Marx es un texto sobre Simón Bolívar, que Marx escribió para una enciclopedia organizada por Charles Dana, que era el editor más importante del New York Tribune, del New York Daily Tribune, que es el diario donde Marx escribió. Y es un texto de la fin de los años 50. No que Marx no creía lo que escribió en este texto, sino que no se puede hacer una comparación entre un texto así o alguna referencia en una carta o la posición de Engels sobre México y los Estados Unidos y este tipo de análisis que Marx hizo cuando estaba analizando la cuestión en general y más en general la cuestión del capitalismo en los países periféricos. O sea, me parece mucho más útil. Claro, la explicación de De Arrijó es buena, interesante, pero yo no miro a este texto como el texto donde nosotros podemos ver la posición de Marx sobre esta cuestión. Yo no miro al artículo sobre la presencia de los ingleses en India de 1853, donde aún Marx está haciendo una crítica anticolonial muy clara, pero no miro a esto como el texto, como si fuera un texto de teoría, un texto político donde Marx ha claramente escrito y clarificado esto. Y sobre todo no hay razón de animarse demasiado. por esto, porque yo leo a Marx como un ser humano y he aprendido también gracias a Marx que los seres humanos hacen muchos errores, sobre todo si hablan muchísimo o si escriben muchísimo. Ahora, la cuestión del descentramiento del marxismo, que no es solo una cuestión del descentramiento latinoamericano. Arricó Dussel García Linera, aún Dussel habla del último Marx, pero de verdad escribe del último Marx, pero no hay un análisis de estos últimos años de Marx. Y también me parece que hay confusiones cuando él habla de los varios esbozos de Escapital, que fueron aclaradas en los últimos años con las publicaciones de muchos documentos que Enrique Dussel también no conocía cuando él escribió sus tres libros por siglo XXI. No solamente por allí, sino también en otras partes del mundo. Hay muchos autores japoneses, por ejemplo, que han estudiado con mucho cuidado esta cuestión, con muy pocas traducciones, lamentablemente. Pero también hay autores europeos, norteamericanos, que están interesados, no solo porque tú eres de América Latina y te interesa que Marx se hace al menos eurocéntrico. En particular ahora, me parece que es una cuestión fundamental si el pensamiento de Marx tiene aún un estatus para competir con las otras ideologías y hay muchos ataques en las universidades sobre eso. India también es un país donde se han producido cuestiones interesantes, algunas veces con muchas confusiones, no solo por Marx, sino también por Gramsci. Pero esta línea de pensamiento de Arijó, Dussel, García Linera, que son también posiciones diferentes, Mariátegui también, tal vez es algo que tenemos que nombrar antes de nosotros, que somos epígonos de estas posiciones, me parece que es fundamental y es utilísimo. Y de verdad, es una de las cosas que yo intento hacer en mi serie que publico con la Pagre, Macmillan, que es una serie editorial que se llama Marx, Engels y Marxismos, de publicar los más libros que puedo desde América Latina, desde otros lugares del mundo, para que el marxismo no sea algo meramente o principalmente académico y que se lleva en las reservas de las universidades y de las academias más importantes. La cuestión de la naturaleza, el tercero punto, es también una de las cuestiones que nosotros estamos discutiendo Marx. Más ahora, ustedes se acuerderán que al principio yo hablaba de estudiar el último Marx para mí, para utilizar a Marx por cuestiones que tenemos hoy, problemáticas que tenemos hoy. Y el último Marx habla de esto, el último Marx habla de crítica de género, habla de la crítica del nacionalismo, habla del potencial emancipatorio de la tecnología y en conexión con esto habla mucho de la naturaleza. Y ahora tenemos como más que tres décadas de estudios muy importantes sobre esto, que son estudios basados en esta quinta tipología de escrito de Marx, o sea, las notas de lecturas. Y recién, para citar solo uno de estos estudios, tenemos el libro de Koei Saito, que será traducido en español muy pronto, que saldrá en una edición chilena y española. Su libro salió en inglés por el Monty Review Press, y que es un libro fundado sobre los estudios de la análisis de los manuscritos de Marx, de las notas de lectura de Marx, en las cuales se ve mucho más que antes, no que antes no se podía ver, pero ahora se ve aún más y mejor cómo Marx se concentraba en una crítica del capitalismo, que no era solo una crítica de la clásica contraposición marxista entre trabajo y capital, la explotación, la alienación de las trabajadoras, etcétera, etcétera, sino también en este tema de los límites de la naturaleza y el capitalismo como un modo de producción destructivo también por la naturaleza. Muchas gracias Marcello, por tu tiempo, por tus reflexiones, también por las preguntas que se abren en este contexto. Ya vamos a empezar a cerrar este conversatorio, como les comentábamos, este es el conversatorio inaugural de las jornadas de los marxismos, la octava jornada de los marxismos. A las seis de la tarde viene otra mesa, viene una mesa en donde vamos a analizar principalmente cuál es la actual crisis nacional y mundial del capitalismo, a todas las personas que nos están escuchando. Va a ser una mesa donde va a estar Consuelo Silva, Orlando Caputo y Marcello Cancacholo, moderado por un compañero y también organizador de estos espacios, Jorge González Lorena. Agradecemos a Marcello todas las preguntas que quedaron pendientes. Marcello está en redes sociales, está en Twitter, también está en su página, marcelomunsto.org, para que se puedan contactar con él y también invitamos a que puedan revisar este último texto de los que hablamos, editados, publicados, el 2020, también con el ánimo de nutrir la discusión del último marx, y utilizar también estas herramientas políticos teóricas para la disputa de finalmente hoy día las vidas. agradecemos Marcello tu presencia, tu disposición, las reflexiones y bueno, palabras finales, alguna reflexión final Marcello para terminar este espacio. Muchas gracias a ti por la muy generosa presentación y por todo lo que dijiste, y solo tengo la esperanza de volver pronto a Chile y quién sabe, tal vez lo podemos ya hacer el próximo año por el nono evento, esto es el octavo, y voy a seguir las otras mesas, las otras discusiones en los próximos días, y hasta la próxima, hasta pronto. Muchas gracias Marcello, les recordamos a las seis, está la primera mesa de la actual crisis nacional y mundial del capitalismo, nos vemos por estas mismas vías, un abrazo a todas las personas que compartieron con nosotras, con nosotros y reflexionaron en conjunto. Muchas gracias. Gracias.